Póngale sabrosura, pollo ira Que me deje a Julio Mijer, toquenme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compay Rafael José Que me deje a Julio Mijer, toquenme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compay Rafael José Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón